¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿esto no es tan divertido cuando no hay con quién jugar? ¿Qué es eso? ¡Parece ser un cómic! ¿Cómo, Memo? ¿No sabes qué es un cómic? Entonces, quédate con nosotros, porque hoy en ¿Sabes cómo se hace? te mostraremos qué es y cómo se hace un cómic. ¡Acompáñanos! 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 Oye en Sabes Cómo Se Hace Un cómic es una fusión entre la literatura, el dibujo y el cine, pues nos cuenta una historia utilizando palabras y dibujos. Y al igual que en el cine, cada imagen nos va llevando a través de una historia emocionante, graciosa o conmovedora. Todo depende de que los creadores de cómics hagan un buen trabajo. Y este comienza con tener una idea, que se le puede ocurrir a cualquiera de los miembros del equipo. Los estudios de cómics están compuestos principalmente por cuatro áreas. Dibujo, guión, color y diseño. Pero generalmente, a pesar de su especialidad, todos los integrantes del equipo dominan y realizan labores de las cuatro áreas. No hay un proceso establecido para empezar a realizar un nuevo cómic. Ya que si la idea se le ocurre al dibujante, éste empezará a diseñar la imagen de los personajes. Y luego el guionista partirá de los dibujos para crear la historia. Las formas de abordar una nueva idea son muy variadas, pero la más común es que él o la guionista empieza a crear la psicología del personaje. En este paso, el guionista hace una descripción muy detallada de su personaje. Cómo es físicamente, su carácter, sus ideas, sus defectos, sus virtudes, cómo ha sido su vida, dónde vive, etc. Esta descripción se discute con el director del área de guión, para evitar caer en lugares comunes o en contradicciones. La labor principal del guionista es crear el universo en el que se desenvuelven las historias, darle vida a cada personaje, aunque éste solo aparezca en un solo cuadro del cómic. Una vez que la psicología de los personajes se pulió y aprobó, el dibujante comienza a hacer bocetos de la apariencia de los personajes. El primer boceto se hace en cualquier tipo de papel, pues es solo una lluvia de ideas que permite al dibujante seleccionar lo que mejor encaje con la psicología de cada personaje. Es muy importante conocer bien a fondo a cada personaje, por ello se empieza por crear su personalidad y luego su imagen. Cuando ambas estén terminadas, se pasarán un libro de sketch como éste, donde se hacen las fichas de cada personaje. Estas fichas contienen la descripción del personaje, su historia y la imagen que tiene. Pero esto no es todo, porque también debe saberse cómo se ve el personaje en muchas perspectivas. Para ello se hacen las hojas de poses y vistas en el libro de sketch. Donde veremos al personaje de espalda, sonriendo, triste, de perfil, volteando de cabeza y casi de cualquier forma que lo imaginemos. Cuando ya se hizo el mismo proceso para cada uno de los personajes, se realiza un pin-up. Es decir, una imagen con color donde se pueda ver a todos los personajes terminados para un proyecto. Pero veamos cómo va avanzando el nuevo personaje. Cuando el dibujante ya está seguro del aspecto que tendrá éste, empieza a hacer el layout. Es decir, el diseño base para el cartón definitivo. El layout aún está abierto a correcciones. Por ello se dibuja lápiz, pero sobre hojas opalinas de tamaño tabloide. Es decir, doble carta, que es el formato universal para la elaboración del cómic. Cada dibujante posee una técnica propia y casi inigualable. Por ello no debe sorprendernos que el dibujo sea la parte más valorada dentro de la realización del cómic. Por otro lado, el dibujante debe tener muchas cosas presentes al realizar un cartón. Por ejemplo, debe tener muy claro qué espacio ocuparán los diálogos. Y saber que esa parte del dibujo será cubierta con los globos de diálogo. Otra cosa que debe recordar el dibujante es la caja. Se le llama caja a los bordes del formato de impresión del tabloide. Un área de entre 1 y 2 centímetros a los costados del cartón. Una vez que el layout está terminado, inicia el proceso de entintado. Con el cual se le comenzará a dar vida al dibujo. Pues se añaden relieves, sombras, brillos, etc. Hay diversas técnicas para entintar un cartón, pero las principales son dos. Las líneas son más dinámicas, ya que se le pueden dar diversos grosores. Con lo que se logra dar la sensación de flexibilidad y movilidad a cada trazo. Por el contrario, la línea del plumón parece rígida, pues permite dar solo un grosor al trazo. Al usar la plumilla, el grosor de cada línea depende de la velocidad y la fuerza que use el dibujante. Esta técnica requiere tanto cuidado que puede llevar hasta 15 años dominarla. Es más, ¿creerías que la plumilla casi no toca el papel cuando lo entinta? ¿O que cuando un experto usa la plumilla, la tinta puede alcanzar para trazos muy largos, pero si no dominamos la técnica, ¿no podremos hacer un trazo mayor a 3 o 4 centímetros? Una vez que los contornos fueron trazados con la plumilla, el dibujante marca uno de los elementos más característicos del cómic. Los cuadros que rodean a las imágenes. Esto lo hace con el rapidógrafo. Cuando los cuadros ya fueron marcados, el dibujante debe rellenar algunas áreas en negro para dar equilibrio a la imagen. Con lo que además de hacerla más atractiva, logra dirigir la atención del lector. Esto se hace con un pincel hecho con pelo de Marta, que es el de mejor calidad, pues además de que permite hacer trazos muy detallados y precisos, tiene una gran durabilidad. Como vemos, un dibujante de cómics debe dominar todas las técnicas y materiales del dibujo. El lápiz, la plumilla, el pincel, la tinta china, las acuarelas, etc. Nunca esté exento de pequeños errores. Por ello, el dibujante cubre con un corrector especial los pequeños manchones de tinta. Una vez corregido, el dibujo debe dejarse secar de 10 a 20 minutos, dependiendo de la cantidad de tinta que haya usado. El cartón entintado está listo para pasar al área de color y diseño. Pero antes se le deben quitar los trazos de lápiz para que al digitalizar la imagen, esté lo más limpia posible. La digitalización de los cartones se hace a través de un escáner, que copia los trazos del papel a un archivo digital. Antes, la imagen se coloreaba con acuarelas, en lo que el colorista tardaba casi el mismo tiempo que el dibujante tarda en dibujarlo. Pero ahora se colorea el cartón a través de un proceso digital, que lleva más tiempo, pero permite dar una mayor calidad. Por ejemplo, gracias al uso de computadoras, se puede limpiar con mayor cuidado la imagen, rellenando los puntos blancos en áreas negras o borrar los diminutos manchones negros en áreas blancas. Cuando la imagen está completamente limpia, se empieza a darle color. El proceso de color puede resumirse en tres pasos básicos. Los fondos, los personajes y los efectos. Pero esto no quiere decir que sea sencillo. El colorista empieza por dar un color de fondo. Luego debe marcar todas las áreas como cabello, rostro, ojos, labios, boca y darles una primera cama de color. Esta primera capa es plana, pero gracias a muchas más capas, los personajes empiezan a cobrar vida. Sus ojos brillan, su cabello parece moverse, su boca parece hablarnos. Cada imagen tiene un grado de dificultad muy distinto. Hay imágenes a las que deben darse muchas capas de color y algunas que requieren solo unas cuantas. Por ejemplo, veamos esta imagen terminada. Pues antes de pasar al área de color, se veía así. Luego se le agregó el fondo, que en caso de tener una textura específica como tierra o cielo, es construida por el diseñador a partir de fotografías. Posteriormente se le agregaron áreas negras que sirven para resaltar los brillos y texturas del dibujo original. Luego se le agregó la primera capa de color, que define las áreas de color específicas. Posteriormente, se realizan otras capas que sirven para dar brillos y sombras a los personajes. Regularmente, éstas se hacen agregando distintas intensidades del mismo color sobre la primera capa de color. Cuando el color de los personajes está terminado, se agregan los efectos especiales como destellos que resaltan las características del dibujo. Una vez que está terminado el color, la imagen debe pasar a diseño, donde se le darán los toques finales. Se le agregarán los títulos y en ocasiones las famosas onomatopeyas. Pero en muchas ocasiones, estas expresiones ya fueron hechas por el dibujante en el tabloide. Por fin, el arte del cómic está completamente terminado. Pero esperen, falta un pequeño detalle. ¡Claro! Los globos de diálogo. De estos se encarga él o la guionista. Todos los integrantes del equipo conocen también el trabajo de sus compañeros que saben exactamente cómo complementarlo. Por ejemplo, cuando la guionista ve cada cuadro, sabe exactamente dónde debe ir el globo de diálogo y qué tamaño debe tener para no cubrir alguna sección importante del dibujo. La tipografía o tipo de letra que cada cómic use es muy importante, pues muestra el estilo de cada creador. Colocar los diálogos digitalmente resulta muy útil, pues además de que permite corregir algunos errores en el texto, hace posible traducirlo a cualquier idioma. Cuando la guionista termina de colocar los diálogos a cada cuadro, el cómic está listo para ser llevado a la imprenta, donde grandes rotativas lo transportarán al papel, dejándolo listo para ser leído por millones de personas en el mundo. Y así, podrá llegar a chicos como tú, Memo. 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 Bueno, parece que encontraste algo muy divertido para hacer, ¿verdad, Memo? Pero es muy importante que sepas que los cómics no solo son para leerse, pues también es posible hacerlo. Tú puedes crear tus propios personajes, pues ya sabes cómo lo hacen los profesionales. Imagínate, Memo, puedes crear un personaje de acción, o a uno muy gracioso. Cualquier cosa que se te ocurra. Qué bien, Memo, ya estás haciendo tu propio cómic. ¿Qué te parece si mientras describes a tus personajes, nos acompañas en, ¿sabes cómo se hace?, a un emocionante recurrido por una fábrica de maquillaje. Ya viene la celebración del Día de Muertos y en la escuela de Patty eran una fiesta de disfraces. ¿Por qué se habrá ofrecido para ir como princesa? ¿Cómo hará para que su piel sea tan blanca y sus chapitas rojitas? Oye, Patty, ¿no has pensado en el maquillaje? No. El maquillaje es un producto hecho para dar diferentes tonalidades a la piel sin maltratarla. ¡Sí! ¡Eso es lo que necesitas! Entonces, acompáñanos, porque hoy en ¿Sabes cómo se hace?, te mostraremos la elaboración del maquillaje y muchos otros productos cosméticos que permiten jugar con tu aspecto. ¡Acompáñanos! Actualmente, la presentación más común del maquillaje es como la que muchas mujeres llevan siempre en su bolso y se usa para realzar los rasgos de su rostro o cubrir pequeñas imperfecciones. Pero el maquillaje tiene muchos otros usos. Por ejemplo, en el teatro. El maquillaje se usa con una finalidad emotiva, es decir, se busca generar ciertas emociones con la forma de maquillar a cada actor. Por ello, sentiremos temor por algún personaje y simpatía o tristeza por otro. Es en esta bodega donde se almacenan las materias primas recién llegadas. El maquillaje entra en contacto directo con nuestra piel. Eso lo hace un producto muy delicado por lo que es necesario que las materias primas pasen por varias pruebas de calidad antes de ser almacenadas. Los materiales que se utilizan en una fábrica de cosméticos son principalmente ceras, resinas, pigmentos y talcos. Para obtener un buen producto, es necesario que los materiales puedan soportar altas temperaturas sin perder sus propiedades. Por ello, son colocados en contenedores para probar su resistencia. Cuando los materiales pasan estas estrictas pruebas de calidad, son llevados a una segunda bodega, donde se almacenan los productos aprobados. Es muy importante mantener un alto nivel de higiene y limpieza para no contaminar los productos. Actualmente, hay una gran variedad de productos de belleza o cosméticos, como esmaltes, lápiz labial, delineadores y cada uno de los productos puede tener varios colores y tonos. El maquillaje es solo uno de estos productos y además de poseer varios tonos y colores, puede venderse en dos presentaciones, en polvo y en barra. Su presentación tradicional es en polvo. Para realizarlo, se utilizan muchos tipos de talcos similares al que usamos para refrescar nuestros pies. A estos talcos se les añade un colorante en polvo y dependiendo de la cantidad de colorante que se use, el maquillaje tendrá un tono más o menos oscuro. La mezcla de talcos y pigmento se hace en la mezcladora de pantalón. Cuando las piernas del pantalón están hacia abajo, el polvo se separa en las piernas y cuando las piernas suben, el polvo se junta en la parte de abajo. Esto hace que todo el polvo esté en constante movimiento y fricción y no quede una sola partícula de polvo que no se mezcle. Cuando el polvo sale de la mezcladora, tiene una textura muy suave y escurridiza y está listo para usarse. Si el polvo se vendiera en esta presentación, tal vez no sería muy popular. Por ello, debe pasar al área de compactado donde se coloca en esas pequeñas pastillas. Para esto, se usa una compactadora donde una trabajadora coloca el polvo y las pastillas. Las pastillas son tomadas por una rueda transportadora que las lleva al alimentador de polvo donde se llenan. Esta prensa aplana el molde con un pequeño pie mecánico cubierto con una tela texturizada. Esto se hace para que el maquillaje no se pegue en la prensa y también para que la textura de la tela se imprima en el polvo. Ahora sí, el maquillaje en polvo está listo para ser utilizado, pero recuerda que existe otra presentación de maquillaje, el maquillaje en barra. Este se hace mediante el mismo proceso que el lápiz labial pero claro, con materia prima diferente. Ambos productos se hacen con una mezcla de ceras naturales como la de abeja y la de carnauba y otras sintéticas como la micro cristalizada. También se usa aceite de ricino, silicones y pigmentos muy específicos para dar el color al producto. Lo que hace diferente el maquillaje en barra de lápiz labial es la cantidad de cada materia prima y los pigmentos. Las materias primas se colocan en marmitas, bueno, en unas grandes mezcladoras donde se bate hasta que adquiere una consistencia pastosa y el color deseado. Las mezclas de color deben ser muy cuidadosas para cumplir con cada una de las tonalidades específicas, pues el color es una de las principales razones por las que se escogen los cosméticos. La consistencia también es muy importante. El labial debe ser más rígido que el maquillaje, por lo que deben calcularse muy bien los materiales. La rigidez del labial se logra usando más cera de carnauba y menos cera de abeja. Por lo tanto, el maquillaje debe tener más cera de abeja que de carnauba. Una vez que la mezcla está lista, debe pasar a este molino de rodillos donde adquiere una consistencia muy fina y suave. Un lote de labial es de 25 kilogramos y uno de maquillaje es de 70, pero el labial es más rígido y tarda más tiempo por cada kilogramo. Por lo tanto, ambos tardan casi una hora en ser molidos. Cuando termina el proceso de molienda, el granel o pasta escurre por ese pequeño tobogán hacia un contenedor. una trabajadora se encarga de recoger con una espátula el material que se queda sobre el alimentador. Y ahora sí, el lápiz labial y el maquillaje en barra están terminados y son colocados en estos contenedores donde se almacenarán hasta ser envasados. Otro producto de belleza muy importante es el barniz o esmalte para uñas, que seguramente te servirá mucho, ¿verdad, Pati? Para hacer el esmalte se realiza una mezcla de resinas, solventes y, claro, pigmentos. Esta mezcla se hace en un molino coloidal. Para lograr un color idéntico al de la muestra, se usan dispersores de color y es una trabajadora la que se encarga de buscar el tono exacto. Primero, se añade el dispersor de color y se bate con una gran paleta. Cuando parece que el color se ha igualado, se compara con la muestra en esta ficha de control donde se coloca una gota de la mezcla y otra de la muestra y luego se barren para probar también su transparencia. Este proceso es tan cuidadoso que puede llevarse hasta tres horas igualar un lote de esmalte de 30 kilogramos. Cuando se logre igualar la muestra del laboratorio, el esmalte está listo para pasar al área de envasado. En esta área se envasan casi todos los productos y está dividida en dos partes. Una para los productos líquidos como el esmalte y el quitaesmalte y la segunda en donde se empaquetan los productos sólidos. Aquí se envasa el esmalte. Este llega aquí gracias a un sistema de mangueras que lo transporta hasta estos grandes tanques. De los tanques salen estas mangueras con las que las trabajadoras van llenando los frascos hasta el borde. La precisión de las trabajadoras es muy importante pues el trabajo de cada una depende del de las demás por lo que un error podría afectar todo el proceso. Cuando los frascos están llenos pasan a manos de una trabajadora para ser sellados con una mano mecánica. Las trabajadoras deben ajustarse muy bien al ritmo de las máquinas para hacer más eficiente el proceso. Posteriormente se le coloca una etiqueta al frasco que indica el color y la tonalidad del esmalte. También son marcados para saber en qué fecha fueron realizados. En esta área también se embotella el quitaesmalte. El envasado de este producto es muy similar al del esmalte. Cuando las botellas están llenas pasan a otra parte de la mesa donde las trabajadoras colocan un sello de plástico que sirve para evitar que el quitaesmalte se salga de la botella. Ahora se le coloca la tapa rosca manualmente para lo que hay un grupo de trabajadoras encargadas sólo de este proceso con lo que el trabajo se hace más rápido y eficiente. Para que la etiqueta sea colocada con exactitud en las botellas pasan a una banda transportadora que las pone en la posición precisa en que la etiqueta debe ser colocada. Un grupo de trabajadoras colocan el hule para unir a las botellas en pares. Esto se hace a través de un pequeño termostato que dirige el aire caliente hacia un punto específico. Al calentarse el hule se ablanda y las trabajadoras pueden darle la forma de las botellas. Y ahora las botellas se colocan en cajas para ser enviadas a las tiendas donde podrás adquirirlas. El lápiz labial y el maquillaje en barra también siguen el mismo procedimiento para ser envasados. Primero se coloca a granel en una marmita que lo bate y le aplica un poco de calor para derretirlo. Este material es tan delicado que si se calentara rápidamente podría echarse a perder. Por ello las trabajadoras deben ir subiendo poco a poco la temperatura hasta alcanzar los 70 o 75 grados centígrados. Cuando el maquillaje se enfría en el molde ya tiene forma de barra y una trabajadora lo inserta en el aplicador. Ahora se coloca en una banda transportadora donde una trabajadora lo recoge y le coloca la etiqueta. Seguramente siempre te has preguntado cómo se empacan esos productos que están cubiertos por una pantalla de plástico como el lápiz delineador. Pues para empacar este producto primero se necesitan las cubiertas de plástico. Como las cubiertas deben tener el tamaño exacto para cada producto lo mejor es que la fábrica de cosméticos haga sus propias cubiertas. Para ello se necesitan grandes placas de PVC o plástico rígido transparente. Este material se coloca en una plancha con moldes que le aplica calor a cada placa para hacerla blanda y poder moldearla. Luego se hace vacío para que la placa de plástico tome la forma del molde y finalmente se enfríe para volver a hacer rígido el plástico y conserve la forma del molde. Ahora el plástico tiene la forma de la cubierta pero imagínate tener que cortar todas esas pequeñas cubiertas. Por eso se usa esta máquina que aplica presión al PVC para fracturarlo exactamente en los contornos de cada cubierta. Ahora las pantallas están listas para pasar al área de empacado del lápiz delineador. Para que el lápiz quede entre la pantalla de plástico y la pequeña placa de cartón es necesaria otra plancha donde se coloca primero la cubierta plástica luego el lápiz y al final el cartón. Luego de colocarlos una trabajadora debe alinearlos perfectamente para que la envoltura sea impecable. posteriormente la mesa se coloca debajo de esta plancha que aplica calor en los bordes de la cubierta de plástico para adherirla al cartón. Y ahora sí todos los productos están listos y empacados pero antes de ir a las tiendas donde podrán ser adquiridos deben ser almacenados en esta bodega. Ahora ya puede ser la princesita más convincente de la fiesta ¿verdad Patty? Pues ya sabes cómo se hacen varios productos cosméticos que te ayudarán a verte como tú quieras. Pero no olvides pedir permiso a tus papás para usar el maquillaje y acompáñanos la próxima vez en Sabes Cómo Se Hace donde aprenderás cómo se hacen otros divertidos productos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!